¡Muy buenas a todos, gente de YouTube! ¡Buenas a todos chicos, capítulo 6! Hoy nos toca Tabasco con goblins picantes para llenarnos un poquito de goblins extremos. Pero hoy no va a ser un triangular cualquiera. Hoy tenemos aquí en la caja Papelicos que pone las estrellas de la mínima a la máxima y los clásicos. Y al que le toque, pues, se tiene que coger un equipo con la estrella que tenga. Y así puede pillar más y no estar el partido tan igualado. Y por cada gol, un chupitillo de goblins. ¡Primer partido! Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Tres y medio. ¡ElTO! ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Albor. Por favor, nuestro subito. ¡Uy! ¡No se ha grabado, tío! ¡Qué mierda! Dame uno, ¿no? A ver... Coño, dos gotas de mierda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un charquillo, un charquillo Hay que echar más pero que pica, eh ¡Su puta madre! ¿Toco el cambí? ¡Madre mía, toco el cambí! ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Venga, coño! ¡Qué gol de polla! ¡Qué gol de polla! ¿Qué me dices? ¡Como pica! ¡Que anda en el culo, come por a whisky, coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Te la jate! ¡Qué desgraciado! ¡Cuando nos comamos cuatro minutos más! ¡Madre mía, qué calor! ¡Tengo que acoder con chile! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, que amanecó un brazo con este! ¡No! ¡Pero esto! ¡Cancha, cancha! ¡Cuarturo! 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 ¡Madre mía, qué es eso! ¡Pero qué cojones es eso! ¡Porque lo has sacado! ¡Porque lo has sacado! ¡Vaya canazo de negro! Bueno, y barato... ...y negro... Bueno, bonito y barato Mati Bueno, que cojo le macho Ondoa Penalti Aleix Bidol Otra Ondoa Si Ya, 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 que me estaba empanando Quita, ay, va, que desgraciado Ay, va, que desgraciado Uno... Que te has pasado, que te has pasado, desgraciado Ya, 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 ya Ya, ya, ya Si queremos sufrir hay que echar más Que no, que no, que pica muchísimo Coge No mire, coño No lo abras todavía Coge Me va a tocarse de medio Ya, ya está Venga, abre Abre, a ti Si Cuatro, cuatro Vamooos La puedes pillar ¿Pero qué coño haces? ¿Pero qué coño haces? No ¿Pero qué coño haces? ¿Falta? He pulsado ¡Vamooos! Estaba teniendo con el corazón ¡Vamoooos! ¡Vamooos! Si te he echado Si te he echado Si te he echado jajajaja Lo que hay es que es un chiquito El chiquito Jajajaja Se lo bueno puede ser que tiene nada Ya tío, me toca la tía así Tira Madre mira que gulazo Ya 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 Me trae lecho, le estoy echando treato No pica Está más rojo Vuelvo! Abri a venir Avelante! Si! Doey! No! Ya ya ya! Mira que chalco! Lo que estilo normal... Jajajajaja! El fripa como pica! Que calor tengo por favor! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Espide! ¡Uno! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo pica! ¡Cómo pica! ¡¿Sí fue esto?! ¡Ya! 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 Ya, 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 ya. No lo he hecho tanto. ¡Ahhh! Ama sufrí. Nooo! Aladón. Es que sabes que hay como puto aire. Jajaja Así que hago no respiro. No, no, no. ¡Apí! ¡Pero qué dices! ¡Pero si me has revientado! Y la pata esa, ¿eh? Del portero Ay, eso que guapo Ay, eso como lo hace Ay, Koeman Uy, que falta Ahora Hugo Sánchez Cuatro Marchando para el caballero Dos Tres Cuatro Ahora que me toco una Media estrella No Imagina que me toca media estrella Dios, que un diablo clásico Madre mía, que paradón Mano Capitón Margo a mi, tío ¿Qué dices? Yo te robo Madre mía Cinco Puede ser cinco El último minuto No me jodas No me jodas Tico La puta suerte El cork El cork El cork El cork Antigo Bernadette Vámonos Señores Sí, por favor Sí Señores No me jodas 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 Iván Iván Vámonos 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 Tío Vámonos Tío ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? Dios mío Vamos Mirad como son los normales Dale Vamos a correr Vale que me he comido un 14 Vamos a ver Toma El pelotazo Tío 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 ¡Oh! 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 ¿Qué es? Me ha quemado ¡Ah! 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 ¡El cráver! ¡El cráver! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Sí, sí, sí! ¡Uuh! ¡Puta madre! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Dale, 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 dale ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Abre, abre, abre! ¡Ya! ¡Ah! Tío, no me suben los dedillos ¡Qué espejas! ¡Ja, ja! Los estoy viendo, los estoy viendo Una vez ¡Uuuh! 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 ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Uuuh! 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 ¡Venga! ¡Tres, tres! ¡Vamos! 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 Veo por ahí un 5, o sea que está algo con 5, algo con 5 porque está buenísimo. ¿O puede ser el 2 al revés? Enseñármelas. Espérate, espérate, espérate. La misma. Esa torre es plena. Hay que bañarla mal. ¡Que no! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Ay, va! ¡No! ¡Se viene! ¡Se viene un Kazaki! ¡Bardi de Irlanda era! La República de Irlanda. ¡Bardi! ¡Vamos! ¡No! ¡Tirad! 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 ¡Word! 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 ¡Qué puta roja! ¡Un Kazaki! ¡Madre mía! ¡Drinkwater! ¡Y el portero! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Última! ¡Noooo! ¡Patterson! ¡Vamos a ver! ¡Al medio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se viene! ¡Atención! ¡Se viene! ¡Okazaki! ¡Vamos! ¡Machemar! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Machemar! ¡Machemar! ¡Madre! ¡Curti! ¡Ese Kurti va afuera! ¡Falo! ¡Madre mía de Dios! ¡Estoy ganado! ¡Machemar! 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 ¡Vamos! 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 No me lo creen ¡Fuch! ¡Aaah! ¡Ay buen chaval con la polla! Bueno chicos, va por vosotros Si siempre pillo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué táctica ha funcionado! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Pues la merezco! ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho aquí con la mano? No, he dicho bañarlo y has dicho que no No, has dicho... ¡Tampa! ¡Tampa! Va para vosotros ¡Pues moja! ¡Moja! ¡Moja bien! ¡Moja bien! ¡Untalo! ¡Muja bien! ¡Mujao! ¡Mujao! ¡Ahí va el chaval! ¡Es que he hecho fantasina! ¡No! ¡No pica! ¡Mira el chaval! ¡Españuelo! ¡Pañuelo! ¡Españuelo! ¡Ay un ta... ¡Ahjajaja! ¡Estriega ahí! ¡Estriega ahí! ¡Ah! Chicos, he pillao. Como siempre No, no. Lo habíamos pillado tú y yo Yo he pillado el borde Esperamos que os guste el vídeo, que nos sigáis en Twitter, aquí la URL del Twitter. Ah, y ahora vamos a echar un volumen si el que pierda se ve todo eso. Que le deis a like, se suscriba, si no estás suscrito. Y otra cosa, que si llegamos a la increíble cifra de un billón de reproducciones, sorteamos el bote de tabaco con el salgado de servicio. Para no perder costumbre, como siempre sorteamos, ¿sabes? Siempre sorteamos y no sorteamos nada. Un billón de reproducciones. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón. De bilabial. Nada más, nada más, ¿no? ¡Oper! ¿Cuánto tiene la barbilla? ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!